Cuando digas que quiero piénsalo, cuando te digas que amo piénsalo, nadie que diga esas cosas logrará arrancarte de mi mente y ocupar en mi lugar. Cuando mire a los ojos piénsalo, cuando te ofrezca cariño piénsalo, estarás pensando en que cuando quieran otros besos adueñarse de mi mente llorarás. Pues jamás olvidarás que fuiste espía, tratarás en vano de encontrarme algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te hable como lo hice yo y orarás porque siempre rondaré en tu pensamiento. Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará. Cuando digas que quiero piénsalo, cuando te digas que amo piénsalo, nadie que diga esas cosas logrará arrancarte de mi mente y ocupar en mi lugar. Cuando mire a los ojos piénsalo, cuando te ofrezca cariño piénsalo, en mí estarás pensando en que cuando quieran otros besos adueñarse de mi mente llorarás. Pues jamás olvidarás que fuiste espía, tratarás en vano de encontrarme algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te hable como lo hice yo y orarás porque siempre rondaré en tu pensamiento. Ni el tiempo, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará. Llorarás. Llorarás. Pues jamás. Pues jamás olvidarás que fuiste espía, tratarás en vano de encontrarme algún nuevo amor, pero nunca encontrarás quien te hable como lo hice yo y orarás porque siempre rondaré en tu pensamiento. Y el tiempo, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma quedará. ¡Llorarás. ¡Llorarás! ¡Llorarás. ¡Llorarás! Gracias.